¡Hola chicos! ¿Cómo están? Siempre termino quedando en posiciones súper extrañas para grabar videos, pero... Bueno... Si alguien sabe si es factible conseguir como alguna especie de tripié para el Yeti, por favor hágamelo saber. Porque el hecho de que tenga esta base gigante, me compré un tripié para poder apoyar el Tascam. Entonces, ahora cuando grabo con el Tascam no es un problema porque puedo enroscarlo en el tripié que compré, pero... Con el Yeti no sé qué hacer para volverlo más alto y poder grabar en superficies que no tengan que estar a mi altura. Así, si tuviera un tripié podría grabar como en cualquier lugar, pero... Esta maldita base es demasiado difícil. Sí, no es muy portátil. Pero bueno, si a alguien se le ocurre alguna idea, por favor hágamela saber. Bueno chicos, como ya habrán visto en el título de este video, les traigo pláticas de mediodía. Porque es mediodía. Aunque ustedes van a ver, el video va a quedar arriba en la medianoche. Pero se llama pláticas de mediodía porque claramente hay mucho sol ahorita. Para mí es mediodía, así que esa es la razón. Primero que nada, espero que estén muy bien. Y espero no tener interrupciones en este video. Si pueden escuchar algo de ruido de fondo es porque, como ya les había comentado, no sé qué pasa en mi colonia que todos los vecinos están haciendo obras en las casas y están como soldando algo o cortando fierro o algo están haciendo en la casa de enfrente. Entonces, intenté aislar al máximo el sonido, entonces quiero creer que no es tan notorio. Pero, y ahorita está vibrando mi teléfono porque al parecer alguien me está mandando mensajes. Por si llegan o que la canción a escuchar algo son esas dos. Válgame el cielo, de verdad que nunca soy tan cotizada como cuando quiero grabar un video. Nunca me llegan mensajes. Ok, parece que ya se va a estar quieto. Quien quiera que sea. Bueno, quería hablar con ustedes de un tema que considero que es importante y va a ser este video con voz normal para hacerlo en mi segundo canal. Pero no, decidí mejor hacerlo aquí en el canal ASMR y próximamente espero tener tiempo de grabar el de 50 cosas sobre mí para mi segundo canal. Si no están suscritos a mi segundo canal y les interesa, el link está en la cajita de descripción. Y mi estómago está haciendo ruidos como siempre. Le gusta ser protagonista de los videos. Bueno, hace aproximadamente que habrá sido hace como dos semanas o tres semanas. Pasé por unas situaciones que me llevaron a ciertas reflexiones y a sacar ciertas conclusiones que quería compartir con ustedes. Y les resumo así de manera rápida cuáles fueron las situaciones en las que me encontré. Una de ellas fue que iba a ir a una ceremonia espiritual en un pueblito que está cerca de la ciudad donde vivo por el equinoccio de la primavera. Y un amigo me invitó a ir y yo le había dicho que sí porque realmente quería ir. Y luego se presentaron una serie de situaciones en mi vida que no me permitían ir a la ceremonia ya. La ceremonia era en sábado y había que irse el sábado temprano y regresar el domingo ya tarde. Entonces, bueno, total, por X y Y no podía irme al final y le cancelé uno o dos días antes. Y estuvo, insiste, 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 preguntándome que por qué. Y la verdad es que eran cosas bien personales y no se las quería comentar porque pues no era una persona que tuviera por qué saberlo. Entonces le dije, no, pues es que me salieron unas cosas y el punto es que no puedo ir. Y seguía, realmente puedo decir que la palabra era hostigando para decirme que fuera. Decía que era una mujer de poca palabra, todo me lo decía como jugando, pero en serio. Y decía que era una mujer de poca palabra, que como había cambiado de repente de opinión. Y que de seguro ni siquiera era tan importante la razón por la que no pudiera ir, que lo cancelara, que fuera, que iba a estar bien padre. Total, me estaba haciendo sentir mal, como intentando manipularme de cierta manera para ir a la ceremonia. Y pues al final le dije, sabes que te estoy diciendo que no puedo, o sea, y no voy a ir por más que me sigas intentando buscar tangentes para ir. O sea, no voy a ir porque no puedo ir. Total, al final decidí ignorarlo para mejor ya no tener que estar pasando por, como por eso de estarle diciendo. Y luego después, ese mismo viernes, es que todo pasó en la misma semana. Ese mismo viernes, mis amigas me dijeron que fuéramos a un bar. Yo los sábados tengo compromisos muy temprano en la mañana, entonces los viernes no me puedo desvelar. Pero bueno, mi amiga está en una situación sentimental vulnerable porque hace poco cortó con el novio y el novio ahora tiene otra novia. Y bueno, ya saben, entonces uno como amiga pues tiene que estar disponible para apoyarlas cuando lo necesitan. Entonces ya dije, bueno, vamos, pero va a ser en plan tranqui. Y como yo casi nunca tomo, y cuando llego a tomar alcohol tomo, tomo muy poco. Y ahorita los tránsitos andan perrísimos en mi ciudad. Les dije, saben qué, yo me llevo carro. O sea, yo saco carro y paso por ustedes porque de todos modos, para lo que tomo, prefiero no tomar. Y así mañana me levanto fresca como lechuga y no hay riesgo de que los tránsitos me agarren con el alcohol y metro ni nada. Entonces dije, yo voy a ser la conductora designada. Y dijeron, ah bueno, súper bien, ya. Fuimos, fui por una de mis amigas que vive muy cerca de mi casa y luego nos pasamos al depa de mi otra amiga. Para recogerla y de ahí irnos a un bar. Y llegando al depa de mi amiga estaba su esposo. Y como esa noche les iban a cuidar a su hijo, aprovecharon los dos para salir. Entonces fuimos los cuatro, mis dos amigas, el esposo de mi amiga y yo. Y ya fuimos al bar. Y yo ya les había dicho que no quería tomar, pero el esposo de mi amiga empezó a pedir shots. Y tragos para los cuatro. Es amigo de los meseros de ese lugar porque es tu hermano, trabaja ahí. Entonces, de verdad, si no pidió como quince rondas de shots y de tragos para los cuatro, no pidió ninguna. Y yo, todos los que él me pedía, yo estaba tomando limonada porque yo no iba a tomar. Entonces, me empezó a decir que era una abuela, que como había cambiado, que ya no era la misma que antes que tomara. Y yo le estaba diciendo que no porque traía carro y que no quería que me agarrara tránsito. Y me dijo, no te apures, te pago, yo te pago el Uber. Y le dijo, no, es que aparte mañana me tengo que levantar temprano. O sea, no quiero tomar, no lo necesito. Y él estaba aferrado a que tomara. Y todos los tragos que me pedía, se los estaba yo regalando a mi amiga, la que no es su esposa, a la otra. Y ya, pues, la pobre de mi otra amiga acabó ahogada porque todos mis tragos se los estaba dando. Pero después de un rato, llega el esposo de mi amiga y me dice que se le hacía de muy mala educación que estuviera regalando los tragos que él me estaba regalando a mí. Pero yo le estaba diciendo, bueno, yo no te pedí que me pidieras los tragos. A mí se me hace de mala educación que me quieras obligar a tomar cuando te estoy diciendo que no quiero. Y ya, me siguió diciendo que era una aburrida, que me iba a pedir Uber, que no había problema. Y le digo, es que no me puedo ir en Uber porque necesito llevarme el carro. Aparte yo no andaba en mi carro, mi papá traía mi carro y yo traía el carro de mi papá. Entonces de todos modos yo tenía que regresar el carro y total me sacó solución para eso. Mi hijo le pagó un Uber para que se vaya manejando tu carro y luego le pagó al Uber para que se regrese por el suyo. Todo un shock con tal de que yo tomara. Pero yo no quería tomar y no me aceptaba un no por respuesta. Y ya, bueno, esa noche salí medio... Ya después... Ya después me di cuenta, vi algo por la ventana que parece un ovni. Pero creo que es una bolsa de basura flotando. Bueno, después vi que mi amiga se empezó a enojar con él porque me estaba obligando a tomar. Entonces dije, para no, no quiero generar problemas entre ellos. Entonces ahora los tragos que me estaba pidiendo me los tomaba. Me tomé como 5 de los tragos que me pidió. Y de verdad iba con un miedo de que me agarrara tránsito. Y dije, de verdad es que si me agarra tránsito me va a dar mucho coraje. Porque no es posible que yo haya tenido que ceder. Porque la otra persona no acepta un no por respuesta. Entonces, bueno, total. Eso fue lo que pasó esa semana, esas dos situaciones. Y yo ya había pensado antes de esto que como sociedad algo tenemos un pequeño efecto. Y bueno, varios. Pero uno es que no sabemos decir que no. Hay veces que nos invitan a salir o nos piden algún favor o algo nos dicen o nos piden que hagamos. Que por cualquier razón no queremos nosotros hacerlo. Y no simplemente por no querer ayudar. Sino cuando realmente hay una razón que directamente nos afecta a nosotros. Que dices, si hago esto, no sé, me va a quitar paz mental. Si hago esto, me va a generar problemas. Si hago esto, me va a generar ansiedad. Si no tengo dinero para hacer esto y me va a quitar dinero. No sé, cuando hay como realmente razones que afectan a tu persona o a terceros. Y no estamos acostumbrados a decir que no. Muchas veces como que es más bien queremos siempre complacer a la otra persona. No más por cuidar como la apariencia social y por no quedar mal. Y la verdad es que ponemos otras necesidades primero sobre las nuestras. Y siempre eres primero tú. Y no es porque seas egoísta. Sino porque te tienes que cuidar tú y estar bien tú. Para poder ayudar y estar bien para los demás. Entonces tenemos que aprender a decir que no. Si sabemos que es algo que no queremos o que no nos va a traer ningún beneficio. Y al contrario, va a ser algo que nos va a afectar en cualquier aspecto. Está completamente bien decir que no. Y es parte de darse a uno amor propio. Si no te das amor propio a ti como vas a amar a los demás. No se puede. Tienes que empezar por ti mismo. Entonces yo hace tiempo empecé a decir que no cuando no quería hacer las cosas. Ojo, pero es que cuando no quiero es así como cuando sé que puedo ayudar y que estoy en posición de ayudar. Que estoy bien yo, que no me va a afectar, que no va a afectar a nadie. Claro que digo que sí. Pero cuando por cualquier razón sé que no es conveniente que diga que sí. Aprendí a decir que no. Entonces por eso yo sabía que lo mejor en la situación de la ceremonia era no ir. Y le dije a mi amigo que no. Y que lo mejor en la situación de cuando salí al bar era no tomar. Y por eso les dije que no iba a tomar. Pero luego la contraparte es que como sociedad no sabemos aceptar un no por respuesta. Estamos tan acostumbrados a que la gente no sepa decir que no. Que no sabemos aceptar el no. Cuando lo dicen nos saca de dónde. Es como ¿por qué no? Y creo que muchas veces la persona que nos está diciendo que no. Probablemente ya le costó muchísimo trabajo tener el valor de decir que no. Y el estar preguntando las razones creo que no nos corresponde. Tenemos que aceptar a tomar un no por respuesta. Y si no es extremadamente necesario también tenemos que aceptar a no pedir explicaciones. Porque todas las personas están en su derecho a decirnos que no. Por ejemplo en este caso yo si les expuse mis razones. Pero en el caso de la ceremonia a esa persona no le correspondía saber cosas tan personales. Que fueron las que me llevaron a decir que no. Y me pareció hostigante y me empezó a generar conflicto que quisiera fuerza saber la razón. O sea si te estoy diciendo que no es porque no puedo. Y ya o sea no tienes por qué pedirme más explicaciones si no te corresponde saberlas. O así que no, no te puedo decir las razones pero de verdad no. Ah, tendríamos que saber aceptar esa respuesta y decir sabes qué. Que respeto tu individualidad, respeto las razones que tengas y está bien. No hay ningún problema si me dices que no. Luego con la parte del tomar alcohol. O sea yo no entendía cuál era el problema de que no tomara alcohol. Si te estoy diciendo que no quiero tomar la bomba de agua. Ya, es que tengo una lavadora puesta. Si te estoy diciendo que no. Porque no respetas mi decisión. O sea yo me la voy a pasar igual de bien. Si tomo o si no tomo porque no necesito el alcohol para pasármela bien. Y luego digo. Si yo que no tomo alcohol no juzgo a las personas que están tomando alcohol. Ni les digo que dejen de tomar. Porque una persona que está tomando alcohol me juzga a mí por no tomar. ¿Qué? Entonces dije. Más bien es eso que no sabemos y realmente tendríamos que tener la conciencia de tener esa empatía. O sea saber que las otras personas pueden tener sus motivos. Y sus motivos son completamente válidos y no tienen nada que ver con nosotros. Porque luego como sociedad estamos tan acostumbrados a tomarnos las cosas personalmente. Como si las decisiones que tomaran las otras personas tuvieran algo que ver con nosotros. Porque a nuestro ego le gusta verlo así. Porque nuestro ego piensa que somos lo más importante. Pero la verdad es que no. Lo que hacen las otras personas no tienen nada que ver contigo en lo más mínimo. A menos de que sea una persona mala que te quiera hacer daño o algo así. Pero digo. Obviamente siempre hay sus excepciones. Pero realmente no. La decisión, los motivos que tenga una persona son suyos. Y tú eres algo completamente aparte. Entonces también tenemos que aprender a ver eso. Y si una persona nos dice que no respetar la decisión que tomó. Porque no sabemos que lo llevó a tomar esa decisión. Y si está bien. Si por curiosidad le preguntamos por qué. Pero si esa persona no nos quiere decir las razones. También está en todo su derecho de guardar sus motivos para sí misma. Siento que tenemos que aprender a ser más tolerantes y más empáticos. Y realmente tener esa conciencia más. Un nivel de conciencia un poco más elevado. Para poder entender que no todo se trata de nosotros. Que cada persona es un mundo. Y que tenemos que aprender a respetar esa individualidad. Y si. Esa fue la reflexión a la que llegué hace unas semanas. Pero ya la había tenido. Porque luego cuando me invitan a salir o algo. Y yo estoy muy cansada. Porque mis semanas, mis días son demasiado pesados. Y luego me invitan a salir. Y yo sé que lo mejor para mí en ese momento es quedarme a dedicarme tiempo. De dormir, de leer, de lo que sea. Pero como estar yo sola. Y luego cuando les tengo que decir que no. Antes batallaba mucho. Porque ya sabía que iban a decir así como. Uy para que te invité. O ay eres una aburrida. Ay esto. Pero ya después dije. No es que. Pues si no quiero no tengo por qué hacerlo. Y hubo un momento en el que tomé la decisión. De decir que no. Y incluso llegó el punto en el que me decían. Y luego. Oye quieres ir. Y luego. No, no quiero. Así de simple y de sencillo. No, no quiero. Pero muchas gracias por la invitación. Y al principio si hubo gente que le tomo así como por sorpresa. Pero ahora ya saben. Todos los que me conocen que. Soy súper honesta en ese aspecto. Entonces ya saben que si me dicen algo y les digo que no. No. Va a ser que no. Porque luego también ahí andas diciendo cosas como. Ay este. Yo te aviso cuando bien sabes que no lo vas a hacer. Porque no quieres hacerlo. Entonces realmente no tienes por qué mentir. Es innecesario aventarte esa mentira piadosa. Entonces yo prefiero decirles. No, no quiero la verdad. O no, no voy a ir. No, no voy a poder. Dependiendo de la situación. Incluso ya. Después la gente como que hasta lo agradece. Así como. Ah bueno gracias por avisar. Porque realmente no tiene nada de malo. Y no significa que no quieras a esa persona. O esa persona que te está invitando. O que no sea importante para ti. Y no. Pues simplemente a veces que uno no quiere hacer las cosas. Y ya. No tiene nada de malo. Entonces. No sé si ustedes alguna vez hayan pasado por una situación similar. Que seguramente sí. Sí. Eh. Pero. No pasa nada. Digan que no. Cuando quieran decir que no. Y. También. Acepten. Las respuestas de las personas. Cuando sean. Un no. El no. No tiene por qué implicar negatividad. Solo es. Una respuesta. Y. No significa que. Esa persona no los aprecie. O. No sé. No significa nada. Porque no tiene que ver con ustedes. No hay que tomarnos las cosas personales. Obviamente. Esto es a manera de generalización. Habrá situaciones específicas. En las que tal vez si les digan que no. Porque no le caen bien a esa persona. O algo así. Pero bueno. Esas ya son situaciones como. Individuales. Yo tampoco. Sí. No podemos generalizar. Bueno. Estoy generalizando. Pero. No podemos tomar la generalización. Como la verdad absoluta de todo. Pero bueno chicos. Eh. Eso era lo único que les quería compartir. Espero que. Les haya gustado este video. Recuerden. Recuerden. Darle like. Y. Checar. Todos los links. De la cajita. De descripción. Y. Y. Suscribirse. A mi segundo canal. Si es que quieren. Pueden decirme. Que no. También. No me lo voy a tomar personal. No. No me lo voy a tomar. No. 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 Así que esténse al pendiente Los quiero mucho Y adiós